¡Vamos! ¡Vamos! Quédese conmigo. Casi llegamos. Casi llegamos. Casi llegamos. Ya falta poco. No se detengan. No. Vamos, Cormac. ¿Y ahora qué? Acabemos con esto. Somos los únicos que pueden impedir que Irons lance el Manticore. Somos tres contra un ejército. Es suicida. Es cierto. Pero es lo que él habría hecho. Está bien. ¿Alguna idea? Solo una. Era un plan que solo se le podía haber ocurrido a Gideon. Un ataque frontal a la fortaleza de Irons con los dos mechas que encontramos en la base. Entraríamos con los drones. Luego nos las arreglaríamos solos. Sentinettos. No podremos enviarles fuerzas terrestres de apoyo. Cambio. Recibido, Gideon. Varias lanchas de asalto se dirigen a su posición. Las veo. Fuego a discreción. Aquí. Enemigos en el paso. Enemigos en el paso. Más lanchas abajo. Siga disparando. Más lanchas ojo. Siga disparando. Dij nietos. Me bucks lanchaswam. Una lanchas, una suèrement. Centro stage. Más lanchas sobre eso. Military. Doscientos metros al punto de impacto. Y cosas así. ¡Agua despejada! ¡Listo para saltar! ¡Es aquí! ¡Suéltese! ¡Mistro, suéltese! ¿Y apoyo con drones? Negativo 2-1. No hay ningún efectivo no tripulado disponible. Estamos contraatacando con todo lo que tenemos, lo siento. Pero tendrán que arreglárselas por su cuenta. Si no cree que pueda detenerlo, salga de ahí hecho madres. Recibido. El acceso está ahí, delante. ¡Vamos! Gideon, las lecturas térmicas dentro del centro de mando son altísimas. Lanzarán enseguida. Llegaremos. Mitchell, sígame. Alona, estamos dentro. Deberían estar en la plataforma de lanzamiento. Brecha de seguridad en el silo. Que todas las unidades se dirijan al sector 4. No hay ningún enemigo detectado. Recargando misiles enjambre. Recargando cohete. Personal no autorizado en el sector 4. ¡Contacto! Personal no autorizado en el sector 4. Derecha de seguridad en el silo. Que todas las unidades se dirijan al sector 4. Personal no autorizado en el sector 4. Repito. Personal no autorizado en el servidor 4. Lanzarán, el visil está escudado. Necesitamos otro punto de acceso. Bangel, tendrán que usar los conductos de escape de la planta inferior. Entendido. Bájela de la planta inferior. ¡Siga avanzando! Gros enemigos detectados. Recargando misiles enjambre. ¡Enemigos de la arena! ¡Lo matido! ¡Espero movimiento! ¡Espera! ¡Espera! ¡Hombre abandido! ¡Vamos, vamos! ¡Hombre abandido! Lanzamiento es de menos 4 minutos. Gros enemigos detectados. ¡Hombre abandido! Comparte de carga en... ¡Hombre abandido! ¡Gros enemigos detectados! ¡Hombre abandido! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Hombre abandido! 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 También corté en menos tres minutos. Los dos de cargas descartados. ¡No nos damos el tiempo! 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 ¡Este ha partido! ¡Este ha partido! ¡Lo tengo y la mira! ¡Tengo la mano! ¡Lo tengo y la mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mitchell! ¡Aquí! Lanzamiento esté en menos un minuto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquítese! ¡Adelante! ¡Ataque con todo lo que tenga! ¡Dispare a los motores! ¡Eso es! ¡Mitchell! ¡Aguante! ¡Lo logramos! ¡Ya tuvimos el lanzamiento! ¡Vamos! 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 ¡A las 10! ¡Más enemigos! ¡Contenga enemigo al sur! ¡Veo enemigo! ¡Tenemos muchísimo más! ¡Lo tengo enemigo! ¡Contacto a las 12! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Tenemos en la mira! ¡Contacto a la 1! ¡Vienen desde el oeste! ¡Hombre abatido! ¡Contacto a las 12! ¡No podemos parar! ¡Quédese conmigo! ¡Sentinel 2-1! ¡Las defensas de la ciudad están cayendo! ¡Atlas empieza a ceder! ¡Les enviamos efectivos no tripulados de apoyo! ¡Recibido, Kingpin! ¡El lanzamiento fue abortado! ¡Repito! ¡Lanzamiento abortado! ¡Me recibe! ¡Kingpin, responda! ¡Alona! ¡Me recibe! ¡Mierda! ¡Estamos separados! ¡Tenemos que movernos! ¡Van a darle a este edificio! Voy a dejar que se apoye. Necesito que intente caminar, Mitchell. Necesito un poco de luz. ¡Hola, Mitchell! ¡No se mueva, carajo! Digo lo mismo de ustedes. ¡Está pirateando los exos! ¡No tengo munición! Confían demasiado en esas cosas. ¡La ciudad está cayendo! ¡Se acabó! Lo que empecé no acabará conmigo. ¡Es más grande que yo! ¡Y mucho más que ustedes! ¿Creen que soy un monstruo? Eso es porque no tienen la convicción para hacer lo que es necesario. ¿Necesario? ¿Atacar Norteamérica? ¿Liberar Manticore matando a miles de inocentes? ¡Estoy salvando al mundo de sí mismo! ¡Cuando ya no haya nadie para desafiar a Atlas, no habrá más guerras! ¡Tenían que haber sacrificios en el camino! Sí. Todo tipo de enfermos dijeron lo mismo a lo largo de la historia. El lanzamiento fue detenido. ¡Destruirán el edificio con usted ahí! Pude haberlos matado en la cárcel. Podría matarlos ahora. ¡Pero no! ¡No soy un monstruo! ¡Michel! ¡Intente soltarse de su exo! ¡Ahora el mío! ¡No funciona! ¡No hay tiempo! Si escapa todo habrá sido en vano. ¡Váyase! ¡Ahora! ¡Que no se escape, Irons! ¡Rápido, Mitchell! ¡No se detenga! ¡Mitchell! ¡Súbame! ¡No voy a soltarme! ¡Así que tendrá que subirme! ¡Sólo hay dos opciones! ¡O me sube, o este edificio se irá abajo con nosotros! ¡Mitchell! ¡¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? ¡Mitchell! ¡Yo le di ese brazo! ¡Mitchell! ¡Le di una segunda oportunidad! ¡Mitchell! ¡Deje que lo ayude! ¡Era obvio que no terminaría de otra forma! Llegamos a este mundo con los ojos cerrados. Y la mayoría decide vivir su vida de la misma manera. Irons abrió los ojos. Vio las injusticias del mundo. Y creyó que podía resolverlas. Si tenía la respuesta, se la llevó con él a la tumba. Y con el chino de la misma manera es el sister. Y con el chino de la misma manera. Entonces, "... a la semana que la demasiada es bajít, y la intuitively otras. Y con él la tendencia, Gracias.